El coronavirus, Ileán Barret, el dengue, son enfermedades que se ha tomado muy a pecho lo que es el Ministerio de Salud. La red educativa de aquí del Distrito de Santiago de Caos invita a una charla, capacitación que se hará en la Casa de la Cultura, todo esto en coordinación con la UGEL. Quienes van a dictar esta importantísima capacitación es el Ministerio de Salud. Así es que la asistencia es obligatoria para las entidades públicas y también para la invitación para las entidades privadas. No solamente se debe asistir lo que son los docentes, sino también se está invitando a los integrantes de la PAFA y también a los del Consejo Escolar. El director de la red educativa del Distrito de Santiago de Caos, el profesor Eulegio Valki, director de la Institución Educativa Manuela de Valón. ¿Importante? ¿Nos preparamos para el coronavirus? ¿La UGEL ya está tomando acciones? Sí, es una disposición a nivel del Ministerio de Educación, que está disponiendo de que se capacite al personal docente para que estén prevenidos de tomar acciones en la lucha contra lo que es el coronavirus. Buenos días. Nosotros, a través de la UGEL, nos ha llegado el oficio a través del WhatsApp, invitando a todas las instituciones educativas de la localidad de la red de Cartabio, porque le están haciendo a nivel de todas las redes. A nosotros nos toca el día de mañana de 10 a 1 de la tarde. Por lo tanto, todos los directores de la red de Cartabio debemos asistir, todos, personal administrativo, personal de servicio, los docentes, la asistencia es obligatoria. Porque no solamente se va a tratar coronavirus, también vamos a ver casos de dengue, el caso de la tuberculosis, y William Barré. O sea, son enfermedades que siempre están en la localidad. ¿Quiénes van a ser los expositores? Bueno, tenemos entendido que va a ser el Ministerio de Salud. Ellos se van a encargar, como especialistas en estas enfermedades, de indicarnos a nosotros cuáles son los síntomas, qué medidas debemos de tomar, especialmente que ya estamos a una semana de iniciar el año escolar. ¿En dónde se va a llevar a cabo esta importante charla, reunión, capacitación? Va a ser en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura hemos estado reuniéndonos también. Casualmente se conversó sobre esto el día que tuvimos la reunión multisectorial, donde estuvieron representantes del Ministerio de Salud, donde informaron que es importantísimo asistir a esta reunión. ¿Cuántos alumnos, perdón, cuánto personal irá a ir este director de cada institución educativa? ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Podemos estar hablando de un promedio de 300 personas, porque aparte también podemos invitar a nuestras APAFAS. Yo estoy invitando, por ejemplo, a la APAFAS, estoy invitando al municipio escolar también para que vayan, porque no están en la oficio, pero estoy invitando yo, porque es muy importante también que los líderes estudiantiles también tomen medidas y conozcan todo lo que con respecto a estas enfermedades. ¿Cuál es la invitación a todo el distrito? La invitación es a todo, la Casa de la Cultura es amplia, yo creo que sí podemos... ¿Cuántas instituciones hay a nivel del distrito? A nivel del distrito, aparte de las particulares, nosotros hay un promedio de 18 a 20 instituciones, pero aparte hay particulares también que deben asistir, ¿no? Sí, ese es más o menos el promedio. ¿La invitación entonces? La invitación, sí, a todos los directores, a todos los maestros, ¿no?, de estar, asistir a esto obligatoriamente, porque nos va a permitir a nosotros mantener la calma y saber cómo actuar en todo momento para hacer frente a esta enfermedad, ¿no? Muy bien. De esta manera, la UGEL, la Unidad de Gestión Local de ASCOPE, el Ministerio de Salud y los profesores docentes de las instituciones educativas, tendrán, pues, esta charla para que salgan capacitados y puedan ellos afrontar lo que es esta enfermedad y puedan transmitir a sus alumnos en las diferentes instituciones educativas. Un total de 18 instituciones públicas, más las privadas, se está invitando para el día de mañana, a las 10 de la mañana, en la Casa de la Cultura. La invitación es para todos.